PANORAMA REMEMBER TOUR 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 La Orquesta Panorama Incluso Televisión Española nos ha nombrado la Orquesta del Mundial La Orquesta de Panorama, el público acude más Actúan durante nueve meses al año un montaje similar de las grandes bandas internacionales Se han generado más de 200 titulares en prensa ¿Y sabes qué? Si Panorama es noticia, tú eres noticia La Orquesta de Panorama 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh This is love, this is love, this is love If you're lonely like I love it Can you feel what I feel inside? If you're lonely like I want it Baby, let's get it tonight If you're free to say hell, yeah Say hell, yeah Say hell, yeah This is love, this is love, this is love Oh, oh, oh We're filled with love, this is love, this is love Shall we break like a diamond? Shall we break like a diamond? When I'm not too fast ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Y grito para Vaira Monzón! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! Y lo tengo que probar y como tengo morro lo voy a probar ¿Qué pasa? Oye, menos cachondeos, ¿eh? Que yo tenía el mismo color de pelo el mismo rizado y hasta la misma caspa ¡Le vamos a cantar! ¡Ella tiene un pedazo! Yo decir que no, que no, que no que se va a sorter el oro Ahora, ahí, bueno, ahí, guapa, atención, enseguida empezamos a bailar a ritmo de vals, una de cala y otra de arena, pero ahora por favor, ¿sabéis cómo se llama la gira de este año, no? Remember Tour, la gira del 25 aniversario, pues atención, estamos recordando algunos de los momentos más importantes de nuestra historia, y ahora recordamos el momento estelar, el momento más importante de los 25 años de panorama, suena así, atenderme al escenario, compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Arriba ese aplauso, arriba ese grito! Y ahora, a bailar todo Dios, una de cala y otra de arena, nos movemos a ritmo de vals ahora. Ahí está, ahí está, vamos, corra, bailamos, bailamos, bailamos y nos olvidamos el escenario, música de maíz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!